ok el día de hoy vamos a aprender a hacer por oro o palomitas de maíz que le dicen en algunos países nosotros le decimos por oro primero antes todo vamos a aprender evidentemente la cocina la hornalla verdad que lo va a hacer así porque despacito en este caso mi olla tiene un poco de agua siempre tiene que estar seco nuestra la olla entonces vamos a esperar unos segundos que se seque porque tiene agua al tener agua al poner el aceite va a ser para empezar a explotar todo eso y no va a ser bueno siempre hay que tener la olla seca no se olviden de suscribirse al canal y vamos a empezar cuando se seque ok ahora por ejemplo ya está seco nuestra valla si o si tiene que estar bien seco para poder continuar entonces vamos a vertir vamos a ponerle un poco de aceite en este caso el maíz que tengo es no mucho en este caso voy a poner el aceite ahí no mucho es depende la cantidad del maíz que vas a utilizar en este caso no 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 es mucho es un puño más o menos entonces ahora hay que esperar que se caliente bien 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 el aceite para ponerlo si por ejemplo nosotros ponemos ahora mismo el maíz va a esperar ahí nada un par de minutos hasta que se caliente bien el aceite y después va a empezar a explotar a hacerse la palomita o el pororo pero en este caso yo creo que va a ser mejor esperar que se caliente bien entonces una vez que tiremos el maíz va a empezar a hacerse la palomita o el pororo vamos a esperar un segundito en este caso vamos a tapar nuestra olla porque vamos a tapar nuestra olla con el aceite para que pueda calentarse más rápido vamos a esperar un par de minutos otra vez que se caliente bien el aceite en este caso sí o sí para que salga un buen una buena cantidad de palomitas o pororo hay que esperar que se caliente bien voy a revisar qué tal está todavía falta cuando el aceite empiece a tirar un hito ahí va a estar bueno para hacer las palomitas vamos a esperar un poquito más un poquito más ponerle cinco minutos muy es mucho ya va a pasar se va a verlo cuando empieza a calentarse mucho el aceite ok por ejemplo acá tengo la cantidad de maíz lo único que estamos esperando es solamente que se caliente viene el aceite si no se calienta bien el aceite es va a ser difícil para que salga bastante bueno en este caso nos fijamos que el aceite todavía o tocamos un poco ahí arriba si está vamos a poner vamos a vertir nuestro nuestro maíz y ahí empieza ya a vamos a cerrar si o si tenemos que cerrar nuestra nuestra olla para que pueda no pueda salir de ese lugar el maíz que va a explotar en breves minutos no sé si se escucha cómo está cómo está explotando el maíz en el de la misma forma al costado de mí ya ya tengo preparado en donde voy a vertir el pororo o palomita de maíz es algo simple pero tiene algunos pasos que hay que seguir para poder para poder para que salga bien sería lo correcto no se olviden de suscribirse al canal que es un nuevo lugar donde vamos a aprender para varias cosas no sé si se escucha voy a abrir un poco el la tapa para que puedan ver ahí está espectacular está saliendo como siempre ok no es algo difícil pero hay que tratar de hacerlo ok ahí está está explotando abajo en este caso cuando termine de explotar como ya ahí paró de ahí paró está está moviéndose muy poco ya fíjense ya casi no está explotando cuando termina de explotar en este caso ya está terminando apago apago el fuego saco la tapa y voy a vertir en mí fíjense cuando el aceite está bien caliente todos los maíces explotan ok y así no salió espectacular en este caso ahí en varios lugares le porbolean con azúcar o en mi caso nosotros solo vamos a comer con un poco de sal sal fina y está ok no se olviden de suscribirse al canal y espectacular salida así que ok